Yo solo dije una clienta me llamó preguntando, Juan Carlos, en caso de divorcio, ¿quién se queda con la casa? Si tengo equity en la casa, ¿a quién se le deposita el dinero de ese equity en la casa? Si nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué significa que Nevada es un community stay? ¿Cuánto cuesta un divorcio donde está involucrado una casa? ¿Cuánto sería lo mínimo que tengo que pagarle un abogado o lo máximo que tengo que pagarle un abogado? Juan Carlos, si yo me divorcio y vendo la casa, ¿calificaría yo para poder comprar programas con ayuda de primeros compradores? Bueno, si esa es una de las preguntas que usted tiene o está casado y a lo mejor piensa que si algún día se casó, pudiera darse el caso de que algún día se pudiera divorciar, quédese por ahí de chismoso, como el que no quiera las cosas, para que esté preparado por si le pasa algún día. Y déjeme decirle que no soy ni abogado ni puede considerar esto como un tema legal. Todo lo que voy a estar hablando en el video es por experiencia que he tenido con clientes que se han separado, clientes que han tenido que buscar policía, han tenido que tener orden de alejamiento. De todo he visto, también he visto personas que han tratado todo con un paralegal, han hecho todo como gente civilizada. Bueno, de todas esas cosas te voy a estar haciendo cuentos hoy. Lo único que te pido es que me des un like, te suscribas al canal y si tienes más preguntas, pues comenta aquí abajo porque al final siempre yo estoy leyendo todos los comentarios que ustedes hacen al final del video. Bueno, por supuesto, por privacidad yo no voy a estar discutiendo cuáles son los nombres de mis clientes que se han divorciado o no, pero estoy seguro que este es un tema que a muchas personas les va a estar interesando. Y vamos a empezar con que, ¿qué cosa es eso de que Nevada es un Community State? Y estoy seguro que si usted está viendo este video en diferentes estados, pues cada estado tiene sus reglas. Pero, ¿qué cosa es un Community State? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a preguntarle a Chávez Pt, que es mi abogado personal. Dice, cuando se dice que Nevada es un Community State, estado de bienes gananciales o comunidades de bienes, significa que cualquier propiedad o deuda adquirida durante un matrimonio por cualquiera de los cónyuges se considera propiedad conjunta de ambos independientemente de quien la haya pagado y a nombre de quien esté. Principios básicos de comunidad de bienes en Nevada. Propiedad comunitaria. Todo lo que se adquiere durante el matrimonio, incluyendo ingresos, bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, etc., es propiedad de ambos cónyuges por igual, con algunas excepciones como herencias o regalos específicos. Propiedad separada. Los bienes que un cónyuge tenía antes del matrimonio o que fueron adquiridos por herencia o regalo durante el matrimonio, generalmente se consideran propiedad separada y no se dividen en caso de divorcio, a menos que se hayan mezclado con bienes comunitarios. División en caso de divorcio. En un divorcio, la propiedad comunitaria se divide equitativamente entre ambos cónyuges, lo que no significa necesariamente una división exacta al 50%, sino una distribución justa, dependiendo de la circunstancia. La experiencia que yo he escuchado de mi cliente, la mayoría de las veces que los jueces siempre tratan de ir al 50-50, al 50%, pero no necesariamente quiere decir eso. Bueno, la otra pregunta es, Juan Carlos, ¿quién decide cuánto por ciento del ECURE que tiene la casa le corresponde a mí o le corresponde a mi esposa? Bueno, eso lo tienen que decidir en conjunto el esposo o la esposa. Si no se ponen de acuerdo, pues tienen que buscar un abogado. Y aquí es donde se pone caliente la cosa, mi gente, porque los abogados te pueden salir más caro que el ECURE que tienes en la casa. Y sí los he tenido. Hay ocasiones que casi he tenido que ir con chaleco antibalas, porque hay casos que se ponen difíciles. Y bueno, por eso es que yo recomiendo que la conversación, la comunicación es el éxito de todo. Que una persona no coincida o que le sea infiel, pues bueno, eso es lo que esa persona decidió. Y aunque sé que es difícil porque los sentimientos a veces duelen y uno no puede dominarlo, pero mi gente, el sentido común dice que si esa persona no quiere estar más contigo, pues que le vaya bien, ¿verdad? Recuerda que va a haber firmado un papel declarando que voy a estar contigo hasta que la muerte se pare, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud. Esas cosas comprometen y uno se ata como que, oye, esto hasta que uno se muera. Pero la realidad es que uno nace y se muere, uno se casa y a veces se tiene que divorciar. Y es mejor estar preparado cuando eso pase, porque no es el fin del mundo. Muchas personas se divorcian y se vuelven a casar. Pero lo importante es buscarte a un real estate que sepa de lo que está hablando y que te pueda guiar en el proceso. Una persona que sea justa, que ponga las cosas arriba de la mesa y que te pueda ayudar en esta negociación. Porque cuando uno no tiene experiencia, te va a tocar buscarte buenos abogados. Y esos abogados, te voy a explicar ahora cuánto me dice Chávez PT que te pudiera costar un abogado en el estado de Nevada, desde lo más barato hasta lo más caro. Bueno, dice que el costo de contratar un abogado para el caso de un divorcio en Nevada puede variar considerablemente dependiendo de varios factores, como la complejidad del caso, la experiencia del abogado y si el divorcio es contencioso o no. A continuación, te doy un rango aproximado de lo que podrías esperar. Costos mínimos, divorcio no contencioso o lo que es simple. En caso de que el divorcio, donde ambas partes estén de acuerdo con la mayoría de los términos, como la división de bienes, custodia de los hijos, el costo puede ser más bajo. Los honorarios de un abogado para este tipo de casos suelen empezar en torno de $1,500 a $3,500 dólares, por cada uno, por supuesto. Costos máximos, dice divorcios complicados. Bueno, si el caso implica disputas significativas sobre la custodia de los hijos, divisiones de bienes o si hay bienes sustanciales involucrados, los costos pueden aumentar. En estos casos, los honorarios de un abogado pueden oscilar entre $7,000 y $25,000 dólares o más por cada uno. Es decir, que pudieras hacer caso de que usted tiene $100,000 dólares en el equity de su casa y se buscó un par de abogados y a cada uno de los abogados tuviste que darle $25,000 dólares. Se te fue $50,000 dólares en abogado. También tienes que pagarle al real estate, también tienes que pagarle a títulos, también tienes que pagar los transfer tax. Cuando vienes a ver qué te ganaste, mi gente. Bueno, déjame te sigo contando porque no solamente son los costos del abogado. Dice, factores que afectan el costo, complejidad del caso, custodia de los hijos, disputa sobre los bienes y casos donde hay desacuerdos significativos pueden incrementar los costos. Experiencia del abogado, abogados con más experiencia o especialización en derechos de familia pueden cobrar más. Duración del proceso, si el divorcio se prolonga o si requiere múltiples audiencias, los costos aumentarán. Gastos adicionales, además de los honorarios de abogado pueden existir costos adicionales como tarifas de presentación, costos de mediación y costos de cargos legales. Nada, mi gente, que ahí es cuando el abogado te va a venir con que hoy esto se puso difícil, pero no te preocupes, vamos a ir a otra mediación y otra mediación y cada vez que tiene que aparecerse ahí, te va poniendo y te va encendiendo la alcancía. Pero bueno, no todas las personas son difíciles y te voy a hacer la anécdota y te voy a decir cómo pudieras hacer el divorcio lo más barato posible. Y eso es buscando un paralígado. Déjate que comparto también qué dice Chas MBT sobre los paralígados aquí en el estado de Nevada, pero esto también lo puedes encontrar en cualquier estado en Estados Unidos. Sí, en Nevada una persona puede contratar un paralígado o un document preparador, preparador de documentos, para ayudar a tramitar un divorcio, especialmente si el caso es relativamente simple y no contencioso. Sin embargo, hay algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. ¿Qué hace un paralígado o un document preparador? Preparación de documentos. Un paralígado o preparador de documentos puede ayudarte a llenar y presentar los documentos necesarios para un divorcio, donde incluye formularios como la petición de divorcio, acuerdos de custodio y otros documentos requeridos por el tribunal. Costo menor. Los servicios de un paralígados generalmente son más económicos que los de un abogado. Pueden cobrarte desde 200 dólares hasta 1.500, dependiendo de la complejidad del caso y los servicios requeridos. Una de las limitaciones, bueno, es que, como te dice acá, es que no puede ofrecer asesoramiento legal y que no puede tener casos complejos. Esto prácticamente, cuando es un caso de mutuo acuerdo, usted se pone de acuerdo con su pareja y usted quiere gastar lo menos posible y que, bueno, por lo menos recoger lo más que pueda de su casa. Por supuesto, una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que tienes que ver que asegurarte que el paralígado tenga los documentos debidamente registrados con el condado, ¿verdad? Bueno, Juan Carlos, vamos a decir que me puse de acuerdo con mi esposo. Me voy a divorciar y vamos a dividirlo 50-50 o vamos a dividirlo 60-40. ¿Dónde va el dinero? ¿A la cuenta de mi esposo o a la cuenta de mi esposa? ¿Quién divide esa parte? Bueno, para eso, cada vez que usted vende la casa, utilice una compañía de títulos. Y una vez que se puso de acuerdo, usted se sienta enfrente de la compañía de títulos, va un día, como el día que se va a firmar, le dice, mira, esta es mi cuenta de banco, aquí está mi cuenta de banco y esta es la cuenta de mi esposo, y firma en un papel como dice, mira, ¿sabes qué? Aquí vas a poner el 40% y aquí vas a poner el 60% o el 50% y 50%. Lo que ustedes hayan tenido y hayan puesto de acuerdo en ese papel. ¿Qué pasa si no nos ponemos de acuerdo? Bueno, si no se ponen de acuerdo, entonces ahí es donde sí tienen que usar un paralegal o un abogado que diga un papel sentenciado de cómo se van a dividir las cosas. ¿Juan Carlos, tengo que divorciarme primero antes de vender la casa? Esa es una buena pregunta. La respuesta es que no necesariamente. Si usted se puso de acuerdo con su pareja y va a vender la casa solamente con su palabra, diciéndole a la compañía de títulos qué es lo que va a querer hacer, no tiene que buscar un paralegal o un abogado para que tome esa decisión. Si ustedes se comunicaron bien, están de acuerdo, 50 y 50 o lo que sea que ustedes van a dividir, pues mucho mejor, porque si no, al final van a tener que darle el dinero al abogado y al final al abogado, y por ser un community state, si están casados, pues lo más probable es que te van a decir que 50 y 50. Recuerde que la casa es muy diferente al tema de los hijos y cómo es la custodia de los hijos. Eso es tema por un abogado. Pero hay muchas cosas en internet que usted se puede buscar. Lo que siempre va a buscar un juicio es que sea lo más justo y me imagino que usted, cuando se está queriendo divorciar, recuerde que los hijos no tienen la culpa de eso y me imagino que siempre se va a querer hacer lo mejor para los hijos, ¿verdad? Bueno, y por último, Juan Carlos, si vendo mi casa, ¿pudiera calificar para programas de primeros compradores? Eso es una pregunta muy común y bueno, déjame y te explico rapidito. Hay una diferencia entre comprar una casa con ayuda para primeros compradores y otra cosa es comprar casa como primera compradora. Cuando tú no tienes casa, tú puedes comprar como primera compradora. Comprar como primera compradora quiere decir que usted va a vivir la casa y que puede comprar con un mínimo hasta del 3.5%, inclusive hasta de un 3% de down payment. Sin embargo, hay muchos programas que no te permiten comprar con ayudas para el down payment, es decir, que te ayuden a darte, te regalen o te presten. Ya los programas de ayudas casi nunca te están regalando el dinero, pero muchas veces cuando la regla general dice que si tú has estado en algún título de una casa por los últimos tres años ya no calificarías para muchos de estos programas que te regalan el down payment, mejor dicho, que te prestan el down payment. Sí, porque pone muchas reglas. Por lo más general, los que están ahora como Homies Possible y demás, casi siempre ahora te están diciendo que tienes que pagarlo si refinanceas, si vendes la casa, pues tendrías que darlo para atrás. Pero si pudieras comprar una casa con poco dinero y pudieras empezar todo de nuevo. Lo mejor es que no estabas rentando y que si te tocó divorciarse, que no te lo deseo, pero por lo menos tienen algo que puedan dividir. Y esa es como la parte positiva. Bueno, ya sabes, pásale este video a aquellas personas que estén pasando por este mal momento y así pueden enterarse de algunas de las cosas que hemos hablado acá. Si tienes alguna pregunta de algo que le quedó, déjalo en los comentarios, pues siempre al final estamos respondiendo esas preguntas. Hablando de preguntas, vamos a ver qué han comentado otras personas en otros videos. Bueno, en este video que puse cómo comprar tu segunda casa con el 5% de down payment, dice esta persona, dice Paola, entonces la mejor estrategia es llevar un contrato de arrendamiento a la hora de aplicar por el segundo préstamo. No necesariamente tienes que llevarlo a la hora de comprarla, por lo menos si te buscas personas como el equipo de nosotros, nosotros te ayudamos a hacer ese arrendamiento, te ayudamos a hacer el contrato y se lo presentamos al banco. Pero es algo fácil de hacer, así que sería el menos de tus complicaciones si tienes alguien con la experiencia de cómo hacerlo. Este video que hablé sobre el programa de ayuda para primeros compradores, dice Enrique Orellana, Buenas tardes, buen video, ya tengo casa y me interesa comprar otra. Vivo en Chicago, gracias. Un like y un corazón. Pues llámanos Enrique a ver cómo te podemos ayudar para ver si podemos referenciarte a alguien por allá por Chicago. Pero sí, aprovecha porque se comenta que van a subir los precios de las casas. Hay millonarios, compañías muy grandes en la bolsa, ya no quieren conformarse solamente con la bolsa de valores, sino se quieren meter en casas residenciales. Y si eso pasa, mi gente, ahí sí los precios de las casas van a estar subiendo, pero muy aceleradamente. Dice Eberta, si tengo la primera casa con FHA, ¿puedo comprar una segunda casa con FHA después del primer año de la primera casa o es crédito convencional? Muy buena pregunta, Eberta. Una vez que compras una casa FHA, ya no puedes comprar una segunda casa FHA. Solamente se puede otorgar a una persona un solo FHA. Hay sus excepciones, pero no es lo que la mayoría de la gente se piensa. Puede que haya alguna excepción, pero no es muy común. Normalmente si tú tienes una casa FHA, te pudieras comprar tu segunda casa con un convencional. O puedes refinanciar la primera y te puedes comprar una segunda quizás FHA. Pero lo mejor es hablar eso con tu prestamista para que te dé todas las posibles variantes que puedas tener. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy surrealtor, ingeniero aquí en Las Vegas. Pero si estás queriendo comprar o vender en otro estado de los Estados Unidos, pues llámalo porque la consulta es completamente gratis. Y te podemos referenciar un realtor en tu estado. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro video. ¡Chau!